muy buenas a todos soy manuel novedo para mi canal esta vez haremos un vídeo de bedwars roblox obviamente con belén mi amiga hola como le va adiós no te vayas adiós voy a empezar la partida sin vos a ver 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 está de dos contra dos porque si no tendríamos que por solo por servidores separados igual que blen vamos yo contra uno solo abandonaron más pero él se puede más más pero se fue a bueno master se fue y entonces que hacemos tenemos que romper la cámara nomás podemos romper la cámara nomás déme a mi que déme los bloques qué pasa eso ah pues ahora fue tan fácil siempre Toma la coche Víjate, mene ¿Te lo imaginás? Me caería de risa Ah, yo la rompo Amo Abuelo, ¿qué es? Qué raro, ganamos Somos unos pros ¡Qué pros! ¡Mene, me estoy siendo volando! ¡Épico! ¡No! ¡Qué pros! De 200 partidas que hemos jugado, una sola hemos ganado De 200 partidas que hemos jugado, una sola hemos ganado ¿Hemos jugado? Toma demasiado luz para esto Dale, hay que la otra partida que no es muy buena Una coche, vete, mene Una coche, vete, mene Si escuchas, mene Y escuchando un dream es porque me levanté un lorito que se llama dream Si pudiera les mostraría, pero... Ah Y me pica No, no puedes Acá se apetece Me imagino que pasa lo mismo Ah, bueno Che, pero ya jodas, ¿no? Ah, bueno Ah, bueno Ah, más Tuquería ¿Quién diría? ¿Quién diría? Hacía rápido Bueno, vivimos Dos partidas seguidas No, no puedo hablar Lo que me dice y poniendo Puta madre Puta madre ¿Qué? Ya 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 Gente, tengo una idea ¿Qué te quita? Date la vuelta Gente, tengo una idea ¿Qué te quita? Date la vuelta ¿Date la vuelta? Mira ¿Date la vuelta? Joder Puta Ya Yo vuelvo a acercarse Ok No La próxima No Ay, yo tengo que ser el jueguito ese ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo que ser el jueguito ese El jueguito ese ¿No te tengo fuego, no? La experiencia Bueno Cada vez más partidas van ganando Más fuego es tu edad Y para que sirve un fueguito Es una racha, más o menos Es como, el foguito no sirve de nada Solo te dice cuántas rachas llevas Por eso tenemos dos foguitos Sí, pero en serio ¿Por qué vamos a ganar dos? Creo que tardó tan poco Porque vamos a estar solos, no, la puta madre Creo que tardó tan poco Porque vamos a estar solos Ah, ahora sí Me río No, no, no está I am pro Sí, pero más mal escrito I am pro Y char camones ¿No sabes tiburón? Más mal escrito, I am pro Déjame a mí, así yo voy al centro Toma, concha, me pita, me da Toma, concha, me pita, me da No sé ¿Qué? Sí, 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 ya 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 Recupero para defender la cama De uno Estamos demasiado Ya viene, ya viene, ya viene, ya vienen, vienen No, que pasa a la gente No, 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 no matas Mata algo Ya, no Ven, déjate No, 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 no matas Ya, ya, ya Toma Tira uno Mata el otro Tenemos Dos esmeraldas y diamantes Yo tengo 80 bloques Tenemos que empezar a defenderla Yo voy a buscar diamantes Voy a traer Ok, tengo dos esmeraldas Casi me caigo No Ahí van Belén Ahí van B No me viste Me viste, ¿no? Obvio Pero que idiota sos Soy idiota, pero no animal En tu caso soy un animal idiota Puta madre, cague ¿Pero cómo te va a estar esa bandida? Ah, un diamante y siete y dos esmeraldas Encima, encima siete esmeraldas Uy, no, tira uno, tira uno Manuel, Manuel, Manuel ¡Manuel va a defender! Manuel lo manda tan muy grande cosa ¿Para qué te digo animal? ¿Qué haces con tu vida? ¿Hola? Vamos a poner play again Pone play again ¿Quieres que hable tú? Yo qué sé, yo qué sería Un diamante y siete y tres Uy, no, tira uno, 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 tira una Voy a comerme a lorito Trim ¿Qué es así de Trim? Lichito ¿Contra uno o qué? No, es contra dos Argentino Agente Bob Agente Bob Contra 8is Agente Bob ¡Déjame a mí, guiármela! Ah Este no es el mapa de antes, este Pero me creo que es mucho más fácil ir al Está muy suicida en este juego ya Es que literalmente es de ir y ya Necesito más bloques para ir a la isla del diamantito Voy por la esmeralda Esmeralda Eso, vos andas a buscar esmeralda Te voy a buscar los diamantitos Pero solo droppé la esmeralda Hay dos droppers de esmeralda ¿Y dónde está el otro? Puta madre, casi es Hago la de antes de caerme en el mismo lugar Te voy a... Las esmeralda En el mismo lugar que en el mismo Porque ya están mirando ¡Vienen, vienen, vienen! ¡No te tienen! Me tiran, me tiran, me tiran, me tiran Me tiran, me tiran, me tiran Tíralo, tíralo ¡Ah, soy torrita! ¿Por qué no puede? ¡Uy, casi me caigo! ¡Anuel, qué haces ahí! ¡No te quedes quieto, Dios! ¡No, te has retirado la cama! ¡No, no rompen! ¡Tenés bloques, porfa! ¡Pone! ¡No, no rompen, no rompen! ¡Pono dos esmeralda! ¡Es que yo tengo un problema! ¡Es que yo tengo un problema! ¡No me dejas comprar espadas! ¡No me dejas comprar espadas! ¿Qué te dije? ¿Por qué? ¡Fue tocar el pájaro! ¡No! ¿Segurá? ¡Hace datos! ¡No le salto! ¡Y no sabías lo que es! ¡No sabías lo que es! ¡No, no sabías! ¡Tengo dos esmeraldas y vienen, 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 vienen! ¡Por favor, no perdés, no! ¡Tengo una esmeralda! ¡Es el Juan Carlos! ¡Tengo una esmeralda! ¡Es el Juan Carlos! ¡Yo tengo cinco diamantes! ¡Cinco diamantes! ¡De repente! ¡No sé por la que es! ¡Belín, deme, 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 deme! ¡Belín, deme, 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 deme! ¡No, no, diamantes no! ¡Si yo no me sirve! ¡No, diamantes no! ¡Si yo no! ¡Porque a vos te sirven! ¡Me hace un favor! ¡Me hace un favor! ¿Me compras una espada de piedra y me la das? ¿Compras una espada de piedra y me la das? ¡No! ¡Voy a matar! ¡Si me devolvé así que no! ¡Nia! ¡Tengo cinco diamantes de vuelta! ¡Belín, ven! ¡Están acá a tirar las esmeraldas! ¡Belín, ven! ¡Están acá a tirar las esmeraldas! ¡Digo diamantes! ¡Digo diamantes! ¡Toma! ¿Lo querés? ¡Agárralo! ¡Dame los diamantes! ¡Vienen! 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 ¡Tengo diez diamantes! ¡No! ¡Están rompiendo! ¡Ya nos rompieron la cama! ¡Somos un boludo, amigo! ¡No me joro! ¡Los tirín no sé qué mierda hicieron el pájaro! ¡Los tirín no sé qué mierda hicieron el pájaro! ¡El pájaro! ¡El pájaro creo que lo mataron! ¿Se murió de un golpe o qué? ¡No, no hay que comprarlo! ¡Tengo diez diamantes! ¡Y no sé yo qué ser! ¡Y no sé yo qué ser! ¡No sé, dime! ¡Le eché todas las TNT en la casa! ¡No! ¡Me salvaron las TNT! ¡Me salvaron las TNT! ¡Blen! ¡Las TNT! ¡No, morí! ¡Las TNT! ¡No, ya morí! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Blen! ¡Blen! ¡No, yo contra ellos ahora! ¡Sí! ¡Lo escuchás bien, ¿no? ¡No, bien, ¿no? ¡Obvio! ¡Adiós mundo! ¡Mirá que yo no les rompí la cama! ¡Sí, ya sé! ¡Pero quedé yo sola y ahora voy a morir! Si conseguís TNT y globitos, no Si conseguís TNT y globitos, no Eh, si moriste ¡Ah, no, 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 no! ¡No, era el posilo sobrevivir! ¡Mirá como iba! Y Y ¡Epa puta madre! ¡Abrí todo lo que había! ¡Epa puta madre! ¡Abrí todo lo que había! Y Iríamos terminando el video por aquí Iríamos terminando el video por aquí Espero que les haya gustado Si les gustó Dejadme su like Su me gusta Y hasta la próxima ¡Bye!